Habla de turismo. Turismo es la gran estrella de esta comarca. Cuando se habla de turismo, se les enciende los ojos a todo el mundo. Se está haciendo una inversión en turismo con lo que se llama el plan de dinamización turística, es decir, un plan que lo paga la BGA, un tercio más o menos, otro tercio de Tur España, que es una empresa pública de turismo, el gobierno de Aragón, y otro tercio de la comarca de Turismo. Y se está haciendo una inversión para promocionar las turísticas, mejorarlas, crear nuevas, etc. Es decir, el turismo pretende que sea un motor económico, el más importante, porque la inversión ya va a saber. Nosotros, mi discusión, concretamente nuestra discusión, es que vale, estamos de acuerdo. El turismo puede ser beneficioso, puede ser bueno, puede ser un motor económico, pero es uno más de otros que puede haber en la comarca. A la consejera, sobre todo y a la presidenta, consejera de Turismo, una y otra vez, cuando sale el plan de dinamización turística en la comisión, en un tema y hay que aprobar un gasto para algo, siempre le digo lo mismo. Estoy esperando, se lo he dicho ya una vez y se lo repito cada vez que ocurre, estoy esperando datos concretos, datos de verdad, que nos digan que la inversión en turismo está repercutiendo entre la zona y su comarca positivamente, economicamente, en puestos de trabajo, en lo que se dice que nos lo digan. El silencio es la respuesta, o decir, hombre, esto todavía no se ve, esto se da por eso. Es difícil y peligroso el que pueda parecer que criticamos la inversión en turismo, la criticamos, la criticamos, porque es fácil decir, es que no creéis que la zona prospere, esto nos dice el equipo de gobierno y al final dicen, es que estaríais contentos de que la zona se fuese al garete con tal de que este equipo de gobierno fuera responsable, con tal de fastidarnos a nosotros, os daría igual que la zona se indice. Es mentira bodega. Estamos de acuerdo en lo que es el promoción del turismo, que mejoren algunas incasculas que hay en este caso, pero no de la manera que se está haciendo y con la salvajada del dinero que se está invirtiendo. Y os voy a leer, y os voy a detallar algunas cosas, porque creo que cuando veáis en qué se invierte el dinero y el coste total en los dos últimos años, 2014 se ha seguido, pero lo voy a ver. Esto es una cosa que se ha hecho para cuatro años. Y os voy a leer lo que se ha hecho en los dos últimos años, es decir, 2013 y 2012. Jornadas de retorno de ese parado, los judíos, 10.400 euros. Mercado judío, 14.100. Jornadas gastronómicas, 22.800 y 21.700 en los dos últimos años. Publicidad, en la revista Viajar, de la comarca y de lo buenos que somos, 14.934. Web de visitas virtuales, fotografías, 10.000. Ruta, o guías de rutas, de árboles y aves de la comarca de Tarazona, 14.000. La ruta de Paco Martínez Soria, 21.500. Estas opositas, esos cárteles que han puesto. Prensa del festival de comedia, 10.000. Web central de reservas para casas rurales, 15.000. Información turística interactiva, una aplicación para móviles, etc. 52.400. Tierras del Moncayo, los festivales, 85.700. Videoguías turísticas, 50.000. Senderos de la comarca, 57.700. Guías topográficas de senderos, 21.200. Audioguías de la judería, 38.000. Remodelación del Pojo de la Seine, 57.600. Feria de Caja y Turismo, 11.900. Aplicación informática, de la comarca, 83.000. Panorámicas de la Catedral de Tarazona, ciudad, 30.000. Circuito Multiaventuda, tendría, en Añón, 82.200. Remodelación de la Cueva del Caco, 10.000. Parque de los Lombacos de Torrellas, 12.900. Horno de cerámica de Santa Cruz, de ambientación, 17.900. Mezquita de Tórtores, es municipal, 417.000. Senderos de litúinigo, oficios y envases, 25.000. Cartografía comarcal, esto es un acuerdo que, hay un convenio que ha hecho la DGA, porque va a ser una cartografía de todas las comarcas de Aragón, y nos pide que nos sumemos, poniendo 2.800 euros. Ya teníamos una propia, nos sumamos. Horno Centiberico de Vera, si alguien sabe dónde está, que me lo diga, porque el Concejal de Vera, no, no va a ir, pero no va a ir. Porque yo sé que, he de preguntar el Concejal de Vera, y la verdad que no lo sé. Horno Centiberico de Vera, pues está un poco abandonado. Y Castillo de Navajas, 186.000. Para este año, hay una nueva aplicación de senderos y demás, o sea, la tercera, pero esta vez en plan familiar, porque es como un juego. Yo he protestado cada vez diciendo, pero bueno, cuántas aplicaciones de senderos de la comarca vais a hacer, con una lengua de la bastante, que no va a estar en un año. Bueno, esto supone más de un millón de euros. Todo esto es más de un millón de euros. De dos años, y son cuatro. Y por comparar, bueno, y termino con esto, quiere esto decir que estamos en contra, de que se invierta en turismo. No, pero que se invierta con cabeza, porque aquí hay cosas totalmente desmaldadas y que no entendemos. Y que además, esto va a repercutir de verdad tanto en esta zona y su comarca como para que merezca la pena esta inversión. Pues tenemos muchísimas dudas, y no nos han dado ni un solo número que nos demuestre que es así. Y lo comparamos. Inversión, dinero que hay, con el Instituto Aramos de la Mujer, para fomento, participación y mejora de las empresas rurales, en la universidad, etc. En dos años, en total, son 10.000 del Instituto y 1.500 de la comarca, y otro año, 25.000 del Instituto y 5.000 de la comarca. Súperate y empleate, que es un refuerzo de capacidades en la búsqueda de empleo, 8.000 euros. Comarca que interra para los inmigrantes, 27.600, eso en el 2011, porque ya no ha habido más, porque se devolvieron 3.900, porque no se llegó ni a gastar. Comarca Cultura, Juventud, 0 o casi 0. Participación Ciudadana, 0. Te tengo un momento aquí. ¿Qué pasó con la participación Ciudadana? Se nos presentó un estudio que había hecho el técnico de la comarca, con todo respeto a la sociedad, lógicamente, para poner en marcha todo un sistema de participación Ciudadana en la comarca. Se nos presentó, hecho. Y yo, en la comisión, recuerdo que yo subí mucho con el consejero, porque claro, primero, no me gustó, pero algunas cosas las que había y yo proponía algunos cambios, y además dije, pero vamos a ver, estáis hablando de participación Ciudadana y nos dais un documento hecho. Estamos hablando de participación, déjamos participar en la elaboración. Bueno, me llegó a decir que si las tenía o votaba en contra, es que estaba demostrando lo que os decía antes, que no quiero la participación Ciudadana, recurso para que oye, quemados. Pues de eso, después de todo hace dos años, dos años, bueno, se hizo esto un diagnóstico de participación Ciudadana de la comarca, y es decir, cómo estamos, qué medios hay, qué asociaciones, qué están haciendo las asociaciones, participan o no, qué es la participación Ciudadana, os diré como amedio otra que el consejero decía, participación Ciudadana, pues hombre, las subvenciones que le damos a las asociaciones, lo que se prevé, pero eso no es participación Ciudadana, los ciudadanos que participan en el diagnóstico de problemas de la comarca y que van y aportan sus ideas a las soluciones, esto es participación Ciudadana, por ejemplo, pero queremos a las asociaciones dinero para sus actividades que por fin cuando se han participado y a los les dan, eso no es participación Ciudadana. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nuestra guerra es el discutir, pelear, criticar, para que todo esto cambie, que se invierta en cosas que supongan una mejora de verdad para la gente que vive en la comarca, porque cuando hablan de la comarca de verdad que no sé de qué hablan. Becas respiro que se daban a los cuidadores para que pudieran descansar, los que se cuidaban dependientes han desaparecido. El servicio de ayuda a domicilio que es una de las cosas de los servicios más importantes que se hacen, todo lo demás que hacen, ha disminuido desde 2009 que fue cuando hubo más usuarios y horas, 169 usuarios y 21.872 horas al 2013 que hay 134, 169 y de 21.800 al 17.578. Es decir, que se dedica menos horas a la ayuda a domicilio. Es decir, que hay menos gente que necesita ayuda a domicilio. La gente envejece, enferma más, con la crisis ni os cuento cómo está la situación y hay menos gente que necesita ayuda a domicilio. Nuestra pelea es decirles al equipo de gobierno vamos a innovar, vamos a cambiar cosas, vamos a ver dónde podemos hacer las cosas mejor. Vamos a quitar dinero de algunos sitios y vamos a ponernos en otros y además tenemos dinero porque tenemos dinero de sobra en la comarca que no se resta. Termino. Esto lo hicimos en el ayuntamiento pero, eso es mi apellido y me preocupa sobre esto porque la petición la hice yo, en el ayuntamiento en el 25 de julio, de junio, hicimos una pregunta terminada el curso, había niños y niñas que tenían beca de comedor y que se suponía que podía haber problemas para que durante el verano algunos por lo menos tuvieran alguna dificultad para conseguir comer exactamente como comían en el comedor. Hicimos una pregunta para que el alcalde se interesara. Y os doy algunos datos que yo presenté entonces. Caritas y un dice afirman que alrededor de 30 de los niños y niñas en España viven por debajo del umbral de la bolsa. un dice